¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Que se negaran a abrirme sus puertas y a darme ese apoyo que tanto necesité y que tan agradecida estoy. Pero no solamente fue eso, sino también el apoyo incondicional que recibí de mi público, de mi gente, de aquellos que no me conocían físicamente porque había mucho público joven que no me había visto en persona. Había escuchado una canción, había escuchado en la radio o por algún amigo, pero nunca me habían visto en un escenario. Y lo que más alegría me dio fue poder regresar a un escenario con mis músicos, con la gente que me acompaña haciendo shows en vivo, con músicos en vivo. Eso era lo que más felicidad me daba. Y lo que más alegría me dio. Y lo que más alegría me dio. Y así retomé nuevamente muchos lugares gracias a la ayuda que los medios de comunicación me brindaron, porque ellos difundieron mi retorno, difundieron mi nueva música, difundieron mis nuevos videos. Y gracias también porque el público lo aceptó de muy bonita manera. Y también tengo que decir que gracias a los programas como este, en el que ustedes tienen la posibilidad de saber un poquito más allá de lo que normalmente escuchan. Tal vez ustedes que están viviendo fuera, que están viviendo en el exterior, algo les llegó de la noticia del retorno musical y de todas esas cosas. Pues esta es la verdad. Por eso quiero agradecer muchísimo también a este programa y a este medio de comunicación, porque fueron un pilar muy importante en mi carrera artística, en este retorno. Dándome ese apoyo y sobre todo, permitiéndome hoy contarles la historia de mi retorno musical. Dándome ese apoyo y sobre todo, permitiéndome hoy contarles la historia de mi retorno musical y sobre todo, permitiéndome hoy contarles la historia de mi retorno musical. Dándome ese apoyo y sobre todo, permitiéndome hoy contarles la historia de mi retorno musical. Dándome ese apoyo y sobre todo, permitiéndome hoy contarles la historia de mi retorno musical. Dándome ese apoyo y sobre todo, permitiéndome hoy contarles la historia de mi retorno musical. Dándome ese apoyo y sobre todo, permitiéndome hoy contarles la historia de mi retorno musical. La historia de mi retorno musical también me ayudó para que se crearon nuevos proyectos musicales en mi vida artística. Ya que durante 26 años de venir haciendo música, muy pocas veces hice fusiones con un grupo o con algún otro artista. En este retorno, la primera propuesta de hacer una fusión fue algo muy alocado, una cosa que en un principio yo pensé que era una idea demasiado loca para lo que yo solía hacer. Pues me propusieron hacer una canción con una banda de rock, una fusión entre el rock y lo que es nuestra canción popular. Si usted ha vivido aquí, seguro ha comido aquí. Pensé que había cometido un error porque nunca tenía idea de cómo iba a salir todo esto. Pero me alegro mucho que decidí tomar esa decisión y aceptar, porque el resultado realmente fue algo muy bonito. Uní mi voz al grupo Esto es Eso, un grupo de rock muy reconocidos aquí en nuestro querido Ecuador. Y pues esta canción fue hecha para... es la banda sonora de una película que se llama A tus espaldas. Una película ecuatoriana hecha por ecuatorianos, para los ecuatorianos y hecha con mucho cariño, muy buena calidad. Y pues obviamente nosotros estuvimos ahí involucrados en esta película en lo que es lo musical. La canción se llamó o se llama La Virgen del Ají. Fue una experiencia muy bonita porque pues es la primera vez que yo hice algo así y más aún para como una banda sonora de una película. Esa fue una de las primeras experiencias nuevas que tuve que vivir en el retorno. Luego de eso, por supuesto, vinieron premiaciones. Me entregaron premios como la mejor artista o la artista más aplaudida, la artista del retorno y todas esas cosas. Premios que pues me hicieron muy feliz a pesar de que yo siempre creo que para los artistas son tan importantes los premios, los reconocimientos. Pero más importante es el apoyo que uno recibe de ustedes como público. He perecido reconocer a la mujer, al artista, reconocer a ese talento especial que tenemos en el Ecuador. Radio Tricolor precisamente hace la entrega del Chimborazo de Oro 2011 a Juanita Bulbana. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí. En esta ocasión se va a ofrecer el recreo roto homenaje a la señora Juanita Bulbana por su gran trayectoria artística. Por favor, un gran aplauso para él. Gracias. En volver al país también me dieron muchas anécdotas, muchas cosas que me pasaron, muchas cosas bonitas. Me invitaron a un programa de televisión muy, muy sintonizado aquí en el Ecuador, en donde tuve que ayudar a una familia. Una experiencia que llenó mi corazón de alegría, porque tuve que convivir con esta familia por dos días, ayudar, hacer todo lo que esta familia hacía. Y al final, pues, los resultados fueron magníficos, porque logramos que esta familia pudiera tener su casa, pudieran tener todas las cosas que antes no tuvieron. Es una partecita de esa historia que les quería contar, porque hasta el día de hoy Nancy, que era la persona a la que ayudamos, se convirtió en nuestra amiga. Y hace poco estuvimos en un show y ella apareció ahí en el escenario y me dio tanta emoción que la invité a cantar, porque aparte de eso tiene una voz muy bonita. O sea, cantó conmigo, el público estaba tan contento. Esas cosas son las que se quedan guardadas de aquí en mi corazón. Esas cosas son las que han hecho que mi retorno sea mucho, muy emocionante, mucho más grande de lo que yo esperaba. Porque en todas las cosas que yo planificaba o que planificábamos del grupo de trabajo que veníamos haciendo, yo nunca me imaginé el cariño que recibí de toda la gente que me brindó. Siempre pensé que mi carrera había terminado, siempre pensé que ya no tenía tiempo para continuar. Siempre pensé que mis canciones se habían olvidado, pero fue todo lo contrario. Ustedes me enseñaron que cuando se quiere, se quiere de verdad. El público de mi país me enseñó que aquí en nuestro país hay mucho cariño, hay mucho amor, hay mucha sinceridad. Aquí recibí todo ese apoyo que cualquier persona quisiera tener para volver a empezar su carrera, para volver a retomar su carrera. Por eso no quería acabar este año, no quería terminar este año sin contarles mi historia, la historia de mi retorno. Porque me siento muy, pero muy agradecida de Dios, agradecida de mi público. Y cómo no contarles a ustedes que están afuera, que están viviendo penas y alegrías, que están viviendo glorias y derrotas. Entonces, contarles que aquí en nuestro país hay mucho cariño, hay mucho amor. Y ese amor tuve la suerte de recibirlo ahora. Y ese amor, ese cariño, ese apoyo me ha ayudado a seguir adelante, a seguir haciendo metas, a seguir trazándome metas, a seguir viviendo el día a día, disfrutando el día a día y sintiéndome más querida, sintiéndome más apoyada por ese público al que tanto debo. Mi vida es un crucidrama que no puedo resolver, yo amo a quien no me ama y no puedo amar a quien. Se está muriendo por mí, llorando su triste amor. Y yo, despiesa cabeza, metida con alguien, que mi amor desprecia. Y yo, despiesa cabeza, metida con alguien, que mi amor desprecia. No sé, no sé qué podía hacer con la vida mía, que es un crucidrama. Le hice caso al corazón y entregué mi amor a quien no me ama. Porque lo esperé un poco más y así encontrar un amor sincero. Y no estuviera como estoy, con un desamor, muriendo de pena. Tú eres lo que más amo en la vida, nadie en mí te puede reemplazar. Tú eres la razón de mi existencia, mi vida sin tu amor no es vida. Nadie como tú para besarme y hacerme sentir cositas bellas. Nadie como tú para adorarme, eres tú mi encanto y mi estrella. Que me alumbré y guíe en mi camino, tú eres la verdad de mi destino. Pero ahora no queda nada de aquel amor, no queda nada. Él me dijo que no me amaba y que todo era solo mentira. Pero ahora no queda nada, se envaneció con mi cariño. Por eso ahora, amiga mía, escucha bien lo que te digo. Pero ahora no queda nada de aquel amor, no queda nada. Él me dijo que no me amaba y que todo era solo mentira. Pero ahora no queda nada, se envaneció con mi cariño. Por eso ahora, amiga mía, escucha bien lo que te digo. Pero ahora no queda nada de aquel amor, no queda nada. Él me dijo que no me amaba y que todo era solo mentira. Pero ahora no queda nada, se envaneció con mi cariño. Por siempre, Juanita Burbano y el maestro Juanito Punguil. ¡Gózalo! El 14 de enero de 2011 fui invitada para compartir y celebrar los 70 años de aniversario de una de las mejores bandas que tiene nuestro querido país. Me imagino que ustedes los deben haber escuchado. La gran banda show 24 de mayo. Ahí nació...